La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Vamos! 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 En la gloria de Dios te ame, yo me pido cantos, en la gloria de Dios te ame, en la gloria de Dios te ame, yo me pido cantos, en la gloria de Dios te ame, yo me pido cantos, en la gloria de Sonia Pimentel, que está cumpliendo 15 añitos. En el cáncer merdo de Julia Villegas, ahí tenemos la foto, María López Nambora, María Lucita Montaña, en su 9D merecida, Elena Laisa y Julia Rafael Alvarado Valenzuela. También, hoy queremos hablar muy especialmente por todos los tratequistas de nuestra vida. También, por la comunidad de Simón Bolívar, partímenes de Flor Amarillo, Aradonei 1 y 2, y todas las instituciones educativas y universitarias del municipio. ¿Dónde están los docentes? Muy bien, así como sus alumnos van a ser los 9 días, espero que los docentes cumplan. Somos cielos indignos de ti, Señor, y estamos atumidos con nuestros pecados. Vamos a encontrar la alegría en la venida salvadora de tu hijo. Él, el reino contigo, en la unidad de la vivienda de Dios, por los siglos vecinos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. En la primera lectura, escuchamos al profeta Isaías, produciendo un hermoso bueno, en el que el Señor muestra su amor a Jerusalén. Escuchemos. Lectura del libro que protege a Isaías. Aléjate, tú, la etérea, que no dabas luz, rocas al tan esjúbilo, tú que no habías sentido los dolores de parte, porque la abandonada tendría más hijo que la casada, si se te no. En tancha el espacio de tu vienta, despierta sin miedo la flora, alarga las cuerdas, clava pie en la mitad, porque te extenderás a derecha y a izquierda, tu estirpe heredará a las naciones y poblará a las ciudades izquierdas. No temas, porque ya no tendrás que reforzarte, no te sonrojes, pues ya no te enfrentarás. Te enfrentarás ante bien, olvidarás que vengás a la encuesta de tus amigos, y no volverás a recordar el deshonor de tu mujer. El que te quedó, te tomará tu esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, se vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso refugia a uno a la esposa de la noventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arreglo de vida, te ocurre en un instante que no se. Pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor, tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de noventud. Entonces juré que las aguas del silubio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juró no enojarte ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las rodillas. Pero mi amor por ti no desaparecerá, y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, ahí decía que ha dado de ti. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El amor del Señor es de tu mente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas nos muestra en esta oración como eso hablaba la gente de manera muy especial sobre Juan Luis Luis. Escuchemos. El Evangelio de San Lucas. 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 Los que visten fantosamente y viven entre placeres, están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? Un profeta. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de la justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los palacios y los palacios y los palacios, no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios está romántica. Quienes, quien hizo la primera lectura, pudo notar que hay amor por todos lados, y esa es la relación que tiene Dios con su iglesia y con cada uno de nosotros. Una relación romántica, es una relación romántica, de fecundidad, si eres espéril, será fecunda, tendremos muchos hijos, o sea, incluso no se trata de un loquianco, sino propiamente de una relación en pareja. El profeta utiliza el profeta, el profeta utiliza el profeta, para hacerse comprender que Dios está enamorado, y dice que como voy a enamorado, siempre está esperando por mí y por mí. Ahora, ese amor fluye en los fugidos, en los brindianos, en ustedes y en mí. Dicen que Juan y Bautista era alguien que enseñaba que teníamos que convertirnos y bautizarnos, para poder entrar en el plan y el designio de Dios. Pero también estaban otros que enseñaban, que eran los fariseos, que no quisieron aceptar el bautismo de Juan. Casualidad en la vida y la casualidad en el chile. Hoy le toca a la Santa Eucaristía, a los catequistas y a los docentes. Miren, tenemos dos opciones. O sea, como Juan y Bautista, que el amor en los niños de Dios, o ser, como los fariseos, que frustramos el plan de Dios. Tenemos que hacernos un examen en nuestra conciencia. Yo sé que estamos en una época circularizada en la escala, es decir, donde la religión no se enseña en los sabores de clase. Eso es cierto. Pero nunca olvido, por ejemplo, a la profesora María, María Elena. Fue en sexto grado. Ella, si mal no recuerdo, era vampírica. Cada mañana nos ponía a orar con el Padre nuestro. Y si no era con el Padre nuestro, era dar gracias a Dios. Y yo, como tenía un culto católico, ella me motivaba, aún siendo representante, a venir a la misa de los hijos. La catequesis de confirmación, a mí me enamoró de esta parroquia. Y es que cuando un docente y un catequista tienen opción, podrán tener 20 muchachos, pero vuelven a la iglesia. Pero como ahora estamos en la iglesia, estación de servicio, que vienen a recibir el sacramento, y más nunca se van, más nunca vuelven. Entonces, pregúntese, catequista, pregúntese, o sea, docente cristiano, ¿por qué son niños? ¿Por qué los niños que tienen catequesis, por qué los niños que tienen las aulas, no saben, pero ni siquiera, recargan para el nuestro? ¿Qué estamos enseñando? Antes de ser docentes, ¿a qué los talentos de la iglesia? A bautizarlos, ¿verdad? De esos catequistas y docentes cristianos. Si no dan función a los niños que tienen, en la catequesis, en las aulas, ¿dónde está el profetismo que Dios les puso? Miren alrededor. Mírense. Puras personas con el pelo blanco. Y los muchachos, a los que ustedes le dan clase, ¿dónde están? Miren, si ustedes enseñan catequesis y dan clase con la unción del Espíritu Santo, aquí estarían. Aquí estarían. Ustedes, que están comenzando y abriendo con estos catequistas, tienen un reto. En las mañanas, vienen a orar por sus alumnos, tanto catequistas como docentes. Y espero que no hagan todas las novenas. Pero también estoy entendido que por la tarde muchos de ustedes van a tener actividades en el ámbito político. Y ustedes tienen que dar ejemplo. Tienen que dar ejemplo porque aunque lleven solo, mañana tienen que estar en la mesa. Primero Dios. Primero Dios. Porque si no se unen del Espíritu Santo en esta novena, ¿qué dirán? Pero no es otra palabra. Van a ir a dar a los muchachos en las aulas de clase. Si los catequistas no vienen a misa los domingos y no vienen a la novena de diciembre, ¿qué le va a enseñar a los muchachos desde que hacen? Si los profesores no vienen a misa, ¿qué le van a dar a los muchachos? Díganme, ¿qué valores? ¿Qué opción? Así que, pronunciaditos, los espero mañana. Y es una mierda para nosotros los primeros montadores, los sacerdotes y los padres de María. Si su hijo hoy no lo está acompañando a la misma, ¿qué le está enseñando en su casa? ¡Ay, que duerme, tío, patalecito! ¿Parece no ser la gloria por los siglos y los siglos? ¡Amén! ¡Amén! Amén. 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 roguemos al Señor el mundo que está teniendo de paz permite que se derrame y termine la guerra con justicia y sufrimiento humano roguemos al Señor que pedimos que responda a esta oficina y por todos que estamos aquí conmigo para que siempre presentamos a su presencia y no superemos que nos vamos conmigo, roguemos al Señor Señor, ando sé en su convocción Señor, te pedimos por tu grupo de para que podamos ser mensajeros tuyos y nos des la gracia que necesitamos para que nos fuimos con nuestra tarea como tú lo deseas, roguemos al Señor Señor, ando sé en su convocción te pedimos por los enfermos para que por tu infinita piedad regresarlo y les diba nuestra nación de su cuerpo y de su alma roguemos al Señor Señor, ando sé en su convocción que aquellos hermanos que ya partieron a tu encuentro hayan alcanzado tu perdón y la gracia divina que está a tu lado roguemos al Señor Señor, ando sé en su convocción pidamos al Señor para que en este 2022 todo lo que nos dedicamos a la enseñanza, a la docencia desde la catequesis desde la aula de clases primaria en la universidad o en la universidad realmente transmitamos a Cristo que somos docentes con opción que transmitamos también con nuestro testimonio y con nuestra oración con los muchachos oremos por todos los niños adolescentes y jóvenes a los que diseñamos a los que tenemos en nuestras aulas de clases para que ellos también vean que nosotros somos cristianos somos cristianos el cristianismo no se queda solamente en las cuatro paredes de iglesia y se va a traer un lugar oremos para que no seamos docentes fariseos que tengamos el plan de Dios frustrado en la vida en la vida de los jóvenes que se van a encomendados o oremos para que los docentes y a los que dedicamos la enseñanza no nos interesa venir a misa oremos en un momento de silencio pongamos ante Dios nuestra intención oremos oramos por Johanna Montilla por Sonia Pimentel en su cumpleaños oremos por el canso eterno de Juliana Villegas María de Olita Mora María Lucinda Montaña Elena Laisa y Julio Rafael Alvarado oremos 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 pedimos una bendición especial sobre las comunidades de Simón Bolívar Jardines de Flor Amarillo Araboné y Pugui 2 especialmente por los padres y madres de esta comunidad para que den ejemplo de enseñanza cristiana a sus hijos oremos Dios Dios todo por los que entre lo que sacamos a todos y quieres que nadie se pierda escucha las oraciones de tu pueblo y consejos que el mundo camine por las sentas de la paz y que tu iglesia se alegre en tu diosos servicios por medio del Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a las ofrendas Señor hoy traemos ante el altar esta ofrenda como símbolo de nuestra fe y devoción Recibelas y bendicielas Señor Velones Señor te ofrendemos estos velones para que el altar es de siempre en tu mano Flores Recibelas Señor estas dores que con ellas queremos envejecer tu templo Alimentos Traemos estos alimentos como símbolos de agradecimiento y amor por nuestros hermanos que con ellas traemos en tu mano traemos estos productos traemos los cuales se han usado para mantener y crear la vida de nosotros Gracias. Gracias. Gracias, señor Carlson. Gracias. Acorde económico. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 llegó el tiempo que tu pueblo había deseado tanto, nos mandaste a tu único hijo, como hermano mayor de nuestra familia, para que todos pudiéramos vivir como amigos tuyos. Cuando él vuelva al fin del mundo, nos invitará a la fiesta de la vida en la felicidad de su casa. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti, y con los santos, y los ángeles, te cantamos con gozo. ¡Gracias! 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 pequeñas y las grandes, nos ayuda para descubrir las pruebas de tu amor y la alegría que viene de ti. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo que el Pongel hizo en la última cena. Padre bueno, envía a tu Espíritu para santificar este Padre entre vidas, de manera que sea, cuerpo y sangre de Jesucristo tu Hijo. Porque Jesús, antes de morir con nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio de siena. Tome y coman todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo como el cáliz lleno de grito, te dio gracias de nuevo y nos pasó a ti. y nos pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué? 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 Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de mí y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para sacarlos. En este santo sacrificio que nunca entregó a su iglesia, cerramos su muerte y su resurrección. Padre, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitamos. Por eso, llenos de alegría de cantar. Digamos con vos, Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Te alabamos. Te damos gracias. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Por eso, te clamamos. Señor, tú eres bueno. Te alabamos. Te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo. Y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Señor, tú eres bueno. Te alabamos. Te damos gracias. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo del judío. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro hijo Jesús Alfonso y de todos sus hijos. Dan a tus hijos la gracia de hacerlo todo bien. Incluso las cosas pequeñas de cada día. Y especialmente por los catequistas y los docentes que tienen que dar el miembro cristiano en sus salvos de clase. Y dispongan así a recibir a Jesús que se acerque. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Juliana, María, María Lucinda, Elena Larisa y Julia Rafaela. Admitenos a contemplar la cruz de tu rojo. Y consejos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, su herposo San José, y todos los santos vivamos contigo en el cielo para siempre. Amén. Amén. Oremos con unción la oración de la comunidad cristiana, el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro grande cada día Perdona a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a Dios que nos ofende No nos dejes caer la bendición Y líbanos del mal Dímelo de todos los malos Señor y conciertos Para que ayudamos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda preocupación Mientras esperamos La graciosa vida De nuestro Salvador Nuestro Cristo Señor Jesucristo Que le invita a nuestro apóstol En la paz, en el templo y en el Padre No tengas en cuenta nuestros pecados En la fe en la iglesia Y conforme a tu palabra Concedemos paz y unidad Tu debes reír con los siglos de los siglos La paz del Señor Y siempre con ustedes En el Señor Podemos compartir un signo de comunión de reyes La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor Que le invita a nuestro corazón Que no te olviden de hacerlo Que no te olviden de hacerlo Que no te olviden de hacerlo ¡Suscríbete al canal! Usted puede bailar en canto de entrada, puede traer la ofrenda danzando, pero usted empieza a descorderlo a su palabra. Usted está pidiendo perdón. Llevemos ya desde ahora una vida honrada y religiosa. Aguardando la dicha esperanza, la aparición gloriosa del gran Dios. Queridos hermanos, aquí es la Jesús, el Cordero de Dios, el mayor consejo. Dichosos a nosotros, los invitados a la orquesta de este momento. Señor, los invitados a la orquesta de este momento. Llevemos ya hasta la próxima. Gracias. 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 Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Amén. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te le diré gracias Señor, por siempre que te da mi alma. Amén. 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 ya que quien quiera confesar puede estar disponible también después de la inicio. Oremos. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de los sacramentos con que tú nos enseñas, ya que en nuestra vida mortal hay que descubrir el valor de los bienes eternos y hazlo y buscamos nuestro corazón en ellos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué, Señor? Para mañana, la euteronquía le corresponde a la hilvanza miserera, los sectores Camarujo o Álvaro Floreo, casa en la cultura a la granjera. Vamos a reservar el Santísimo para la bendición. ¿Por qué? Santa Clara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esperemos que los monarillos entren otra vez a la iglesia para dar la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decirlo sobre ustedes que me acompañe siempre el Señor puede ir en paz y Espíritu Santo